Eso no está ensayado ni nada, pero es que la cosa, el mundo es todo una improvisación. ¿Una improvisación? Sí, el mundo es todo una improvisación. Pienso, macho. Vamos a ver. ¿Cómo empezaba a escribir? O sea, eh... Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien, amarte bien, amarte bien. Lo único que quiero es solamente amarte bien, amarte bien, amarte bien. Lo único que quiero es solamente amarte bien. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Muy bien. Bueno, sí. Se ven preciosos un dos. Mándame un besito. Esto ha sido un dos ya para despedirnos, realmente. Por favor, un saludo para Marina Guau. ¿Un besito para qué? Para Marina Guau. Marina Guau, un besito súper fuerte. ¿De dónde soy, chicos? Nosotros somos de... ¿Dónde somos? De Macuero. ¿Dónde vivo? De Cádiz. De Cádiz. De Cádiz. Fernando Cádiz. Dice, soy adulta, tío. Dice, 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 dice... Ahora nos acerca a mi cumple, 8 del 12, Día de María. Ojalá me salude, estoy en el bravesa. La Boni. Muy bien. ¿De Cádiz a mi cumpleaños feliz? Bueno, cumpleaños feliz un poco adaptado. Venga. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Olé. A ver, así como se ha podido. Dice... ¿Qué dicen? ¿Vienen a Uruguay? ¿Os lo voy a buscar? Dice... Pues yo creo que sí, ¿no? Que tenemos que hacer un viajecito a Uruguay. Prontísimo. Bueno, pues, ¿nosotros a qué hora nos tenemos que levantar mañana? ¡Guau! Es verdad, aquí hablando, es que se me había pasado, ¿eh? A las 8 de la mañana tenemos que estar un poco antes para ir al instituto. Es verdad, y encima tengo 4 exámenes. Tenemos que cenar. Yo tengo que hacer tarea para mañana. Tengo deberes para el instituto. Habrán también. Y nos vamos a ir despidiendo ya, pero con toda la pena. Con toda la pena. ¿No estuvimos bailando, ¿qué? ¿Gandestyle o...? ¿Cómo lo hacemos? No, ¿Gandestyle? Yo creo que es muy difícil. Yo creo que bailar... Sí, bailar. Bailar Gangestyle es un poco arriesgado, ¿verdad? ¿Pero qué? No lo sé. Es que al chino no se le puede superar. Que el chino baila súper bien. A ese hombre no se le puede superar la vida como baila. Además, es muy difícil, ¿eh? Es súper difícil. Es que parece fácil, pero... No sé. Es que los pasos son muy difíciles. ¿Qué es esto? No, esta vez no. Esta vez no. Es que... Es muy difícil. Es que nos falta... Nos falta práctica. Todavía no está bien todo. Nos falta práctica. Bueno, pues... Os mandamos un beso muy fuerte a todos. Os queremos un montón. Bueno, ahora voy a despedirme yo, ¿eh? Despídete de tus princesitas. Venga. Despídete de estas 1093 personas que tenemos aquí tan maravillosas. Así que... Que os quiero muchísimo. Que me lo he pasado súper bien en esta TweetCam con Ito. ¡Ito, despídete tú también, ¿eh? ¿Cómo se llaman los fans de Ito? Los Ito se llaman... Sensualones. ¿Los sensualones? Los sensualones. Bueno, pues... Venga. Así que nada. Ito y yo nos despedimos con todo el corazón. Os quiero muchísimo con toda mi alma. Y yo, a mis amiguitas latinas que sabéis que os quiero muchísimo. Un beso muy fuerte. Cuidaros mucho, ¿eh? Os amo. Os amo. ... Gracias por ver el video.